y que viene de regalo con el AGV pista R unos tapones para los oídos o sea que de insonorizado poquito, te dan la insonorización manual Sí, hola, hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram que estamos probando el AGV pista un casco que no está por tonterías, que va de cara al grano y podemos decir que es un casco pensado, más que para ir por ciudad es un casco circuitero, pero bueno, es bastante chulo la verdad para empezar, lo puede abrir con un dedo, hostia, esto es fantástico es ruidoso, porque es un casco que está pensado para que lo lleves con tapones chicos cosas buenas del casco y esto que vaya por delante, es mi opinión y seguramente habrá más gente que pensara otra cosa el casco alucina la visera alucina mucho, es súper cómodo, pero es un casco ruidoso fijaros que ahora voy a 40 o 50 km por hora y ya se empieza a oír bastante el ruido pero bueno, es aceptable quien vayáis sin telekiller, hostia, usar el accesorio de los tapones para los oídos y si tienes que hacer un viaje muy largo, pues también a partir de aquí el casco es una maravilla el único punto débil que yo le he encontrado, pues es el tema del ruido es lo único el resto, la visera con el pinlock, fantástico, funciona, hace lo que tiene que hacer visibilidad, pone los laterales impresionantes y es cómodo, la verdad es que es muy cómodo quizá una pega, si lleváis pasajero sea el alerón este que lleva aquí detrás no sé si se ve que más de una vez se le ha dado un golpe con él pero bueno es lo que hay es un casco voluminoso, eh pero la verdad es que súper contento ahora acaban de sacar el modelo RR este es el R, el anterior, justo el anterior y básicamente son lo mismo, tienen alguna pequeña diferencia yo lo primero que hice fue quitarle el tubo de hidratación ahora llevo un tubito de hidratación para ponértelo con la mochilita esa con el agua es lo primero que le quité y por lo demás, un nada un buen casco la versión RR que acaban de sacar no sé si es un RR, un 1.200, 1.300 euros pero yo conseguí este como era justo el módulo anterior con un descuentazo impresionante no lo voy a decir para que no me critiquéis luego si me gasto el dinero o no me lo gasto pero bueno resumiendo puntuación que le doy al casco un 8, un 9 sobre 10, eh uno que va por nota, eh, también me interesaba mucho puedo probar el casco al GV con el micro por dentro a ver cómo suena y diréis, ¿dónde lleva la otra GoPro? que te está grabando el audio me queda en el bolsillo esto de tener un casco y poderte abrir la visera con un D es fantástico es fantástico ah, una cosa que no me gusta del usaje HV el precio que me pones a las viseras ahumadas, coño 100 pavos, 120 pavos un puto plástico, tío este alerón vale 120 pavos esto coño es fantástico living easy living free season ticket on a one way ride asking nothing leave me be taking everything in my stride don't need reasons don't need rhyme ain't nothing I'd rather do going down party time my friends are gonna be there too no 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 sorry the el los no